Para analizar los proyectos que se negocian con la Federación rumbo al Presupuesto 2020, el gobernador Jaime Rodríguez Calderón sostuvo una reunión con diputados federales y senadores. Uno de los temas prioritarios para las autoridades es la movilidad al contemplar la ampliación del sistema de transporte ecovía de la estación Lincoln hacia el centro de García, así como la implementación de este sistema de Guadalupe a Juárez sobre la avenida Benito Juárez. Además, la segunda etapa del Sintram, en los cuales se erogarían alrededor de 600 millones de pesos y los estudios para la instalación del tren suburbano al aeropuerto. El mandatario estatal subrayó que buscarán el apoyo del presidente Andrés Manuel López Obrador para el tema de pensiones y el bono magisterial, que cuesta unos 900 millones de pesos anuales a Nuevo León. En esos dos fondos podríamos nosotros dejar de gastar en el presupuesto estatal 1.400 millones de pesos que servirían precisamente para que podamos incrementar los proyectos que tienen que ver con el tema de movilidad y bajar la contaminación. Durante la mesa de trabajo, Rodríguez Calderón también informó sobre los apoyos para eliminar la pobreza extrema al sur del estado a través de Tecnoparques Caprinos y Agroparques. También se incluirán los apoyos para la transformación del penal del Topo Chico en Museo de Archivo del Estado y Parque Público. Para estos proyectos se buscarán más de 2.760 millones de pesos que podrían duplicarse al integrar proyectos municipales en los próximos días. Con imágenes de Moisés Ríos, Ángel Medellín, Informativo Nuevo León.